Les presentamos las noticias de hoy martes 29 de octubre Bomberos hayan en el kilómetro 128 de la ruta Achiché, piernas de personas atropelladas Socorristas consideran que los restos del cadáver podría estar debajo aún del vehículo involucrado Bomberos voluntarios dan a conocer el hallazgo de restos humanos en el kilómetro 128.5 de la ruta Achiché Colisión entre trailer y vehículo en el kilómetro 50 de la CA1 deja un herido Brigada de la Subdirección General de Protección y Seguridad Vial propial informa sobre un choque entre un transporte pesado y un carro En el kilómetro 50 de la ruta interamericana El Terrar-Chimaltenango Brigadas de Provial dan a conocer que el incidente vehicular obstruye el carril izquierdo hacia occidente Ministerio Público desarrolla cinco allanamientos en la zona 5 capitalina La Fiscalía contra el delito de femicidio efectúa diligencias de allanamiento, inspección y secuestro Y registro en la zona 5 de la ciudad de Guatemala La Fiscalía recolecta indicios para fortalecer investigaciones de muertes violentas de mujeres Declaran estado de emergencia de sanidad animal por gusano Barrenador El Acuerdo Ministerio Número 147-2024 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Maga dice que la institución tiene la facultad de retener, retornar a su lugar de origen Sacrificar o destruir a los animales que consideren técnicamente de riesgo de diseminación de gusano Barrenador Capturados Investigación de la PNC de Guatemala permite la captura de ocho individuos que atentaban en distintas zonas de la ciudad de Guatemala Sus denuncias fueron determinadas para dar con ellos Capturado por robo y lesiones graves Investigadores de la dipanda capturaron a Helbert de 19 años en el kilómetro 212 ruta CA2 Cuatepeque-Quexaltenango por ser requerido por un juzgado de este municipio Por los delitos de robo y lesiones graves desde el 17 de octubre Izabalense TV presentó las noticias de hoy martes 29 de octubre Reportó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo